Hola, bienvenidos a Razón Pública al Aire. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos, por suscribirse, por tener cada vez más audiencia y más vistas en este espacio creado por la revista digital Razón Pública, que lleva ya 15 años mirando desde el punto de vista académico lo que sucede en Colombia, lo que sucede en el mundo. Pero hablemos de lo que está pasando con Petro y los medios, con Petro y algunos medios y algunos periodistas. Hay una ruptura o simplemente es más de lo mismo que ha ocurrido en otros gobiernos o que tiene de diferente. Estos enfrentamientos que se dan son más discurso que hechos. ¿Qué está pasando con el Twitter del presidente que se ha convertido nuevamente como en otros gobiernos? Una herramienta fundamental de comunicación y de confrontación. ¿Y hacia dónde vamos entonces con este tema? Hoy nos acompañan dos especialistas, dos analistas de la comunicación, la comunicación general y la comunicación política. Liliana Gómez es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, especialista en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Oberta de Cataluña y doctora en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad Pateón Azaz. Y está también con nosotros Mario Morales, comunicador social y periodista, especialista en medios y opinión pública y magíster en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también y desde hace mucho tiempo es docente. Mario acaba de escribir en Razón Pública un artículo titulado El Gobierno y los Medios. Se desploma la confianza. ¿Por qué, Mario? Es que había confianza y se vino a pique lo que fue lo que pasó. Darío, muchas gracias. Muchas gracias a Razón Pública. Saludos cordiales a Liliana y a todas las personas que se comunican con esta transmisión. Pues lo primero que tendríamos que decir, Darío, es que la confianza es el capital más importante que se tiene que ver, que tiene que ver con la comunicación y con la forma de gobernar desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista gubernamental, pero también lo es a la hora del trabajo periodístico por parte de los medios, pero también lo es en la en el imaginario de los ciudadanos. La confianza es el leitmotiv, es la plataforma sobre la cual se consuma la democracia y sobre la cual funcionan las instituciones. Entonces, fijarse en los niveles de confianza es fijarse no solo en la favorabilidad, el grado de satisfacción, sino también el respaldo que tiene una institución, un medio, un trabajo periodístico o inclusive la misma opinión pública. Mario, cuando usted dice que se desploma la confianza, ¿es del gobierno y de los medios en la percepción de la gente o mutua? De todas las anteriores, ¿verdad? Si uno observa las encuestas que sobre confianza se hacen, los surveys, y esa es la gran dificultad, digamos que ese es el trasfondo de toda esta preocupación, es que la confianza frente a todo está disminuyendo. Sí, por la pandemia, sí, por los indicadores económicos, pero muy especialmente por las deficientes y a veces perversas interacciones entre medios y gobierno que determinan que se dilapide esa confianza que hoy está en uno de cada tres ciudadanos que confían en los medios y uno de cada tres ciudadanos que confía en el Estado. Y es una coincidencia de distintas encuestas sobre un problema común. Dos de cada tres ciudadanos no tienen confianza en los medios y dos de cada tres ciudadanos no tienen confianza en el gobierno. Y en gran parte es responsabilidad del gobierno y de los medios, de algunos medios y de algunos periodistas. Mario, voy a ir con Liliana más adelante porque vamos a tocar más adelante el tema Twitter, pero ahorita vamos a hablar de la tensión entre estos dos protagonistas, el presidente y algunos medios y algunos periodistas. El presidente ha identificado a unos enemigos, medios de comunicación que representan al gran capital y algunos medios y periodistas han identificado al presidente como un censurador en potencia que con sus declaraciones, que con sus trinos, pues está poniendo en riesgo incluso su vida. ¿Qué hay de cierto o de ruido en cada una de estas posiciones? Muy bien. Digamos que habría que hacer una pequeña mirada previa de antecedentes y es que la relación entre los medios y el gobierno Petro comenzó muy bien. Comenzó casi como una luna de miel en la medida en que la coalición avanzaba, la coalición política. Y de alguna manera los medios miraron con expectativa, pero también con algún grado de favorabilidad al ingreso del presidente al poder. En la medida en que se fue rompiendo la coalición, también se fue rompiendo esta luna de miel. ¿De qué se trata finalmente? Pues el gobierno Petro lo que hizo fue centralizar, personalizar en sí mismo toda la agenda, la agenda política, la agenda mediática y la agenda pública. Hoy no se habla de otra cosa en el país que de Petro, de lo bueno, de lo malo, de lo feo. Digamos que estamos petrificados, entre comillas, o petrizados para que no haya problemas de alusión a otros términos de confusión. Y los medios, a pesar de que dicen y piden que no exista esta centralización, en su mayoría siguen a pie juntilla las rutinas de publicación y de trabajo de la muy deficiente comunicación del gobierno Petro a través de redes sociales, pero a través de comunicados, pero a través de alocuciones y ahora a través de medios como la televisión. Entonces se trata de una disputa por la atención, de una disputa por la centralización de la agenda mediática y de la agenda política. Y esa agenda había sido monolítica hasta que algunos medios comenzaron a intervenir en la medida en que el gobierno permitió fisuras en su transparencia, en su actuar, y comenzaron los escándalos políticos y esas fisuras permitieron que algunos medios comenzaran a arrebatarle la atención que estaba centralizada en el presidente y comenzaran a lidiar con el liderazgo de la agenda mediática y de la agenda pública. En esa disputa, pues ha pasado un poquitito de todo. De lo debido, que es la auscultación, la vigilancia de los medios, pero también de lo indebido, que es una mirada, digamos, sobre cosas que no son tan importantes y una invisibilización de cosas que no son importantes. Y del lado del presidente, ataques, estigmas, tonos indebidos con respecto a los medios y al periodismo, que no se compadecen con la figura presidencial y que no se compadecen con la necesaria relación que debe existir entre gobiernos y medios, que no es una relación forzosamente amistosa, pero que sí debe ser cordial, entendiendo que cada uno está haciendo o debe hacer su trabajo. Bueno, Mario, queda planteado entonces este problema de la atención, de la atención, de la atención, ahora vamos a hablar de el elemento Twitter como medio de comunicación, como estrategia de confrontación, como herramienta, como todos los anteriores que está siendo usada por el presidente Petro. Aclaro, sucedió también en el gobierno de Álvaro Uribe y sucedió también con Petro como alcalde de Bogotá. Liliana Gómez, usted escribió en razón pública Petro más comunicación y menos Twitter. ¿Se le va la mano en Twitter al presidente? Sí, a todos. Yo creo que se le va la mano completamente, porque algo que a Petro le funcionaba muy bien durante la campaña o cuando hacía oposición, pues hoy ya no le queda bien porque lo que se ve es como un desorden terrible en su comunicación, unos ataques permanentes a personas y un interés en temas que no deberían ser los del gobierno y sobre todo no un gobierno que ha dicho que va a cambiar tantas cosas y tantos temas, que tiene varias reformas como puestas allí en la agenda política y mediática. Entonces, básicamente, creo que lo que Gustavo Petro está haciendo al tuitear y tuitear todo el día, todo el tiempo es como fragmentando. Ya tenemos una atención muy fragmentada, ya nos informamos también de forma muy fragmentada y él está poniendo desde fragmentación, poniéndonos a hablar de temas que no son los importantes en ningún gobierno, pero particularmente son menos importantes en un gobierno que propuso como cambios fundamentales en todos los modelos que veníamos trabajando. Entonces, creo que sí, creo que lo usa demasiado. Si él escuchara, yo creo que debería escuchar que sería incluso mejor que no tuiteara a que tuitee de la forma en la que lo está haciendo. Y además, muchos trinos, demasiados. Parecería que ocupara la mayor parte del tiempo, dice usted en su artículo. Sí, yo empecé que tal vez Petro ya se había aburrido de ser presidente y por eso como que se estaba dedicando a tuitear, porque uno lo ve en las fotos que se publican como de consejos de ministros o de reuniones y Petro está con su celular en la mano, posiblemente, tuiteando. Entonces, creo que no lo está haciendo bien y creo que esto es falta de una estrategia clara de comunicación. Creo que este gobierno no le ha prestado suficiente atención a un tema tan importante como el de la comunicación. En el siglo XXI, claramente, el tema de la política y sobre todo de reformas políticas se juega en el campo de la comunicación porque son muchas las tensiones, como lo decía Mario, son muchos los temas y tenemos poca atención. Cuando hablamos de la economía de la atención, es poca la atención que tenemos en cada tema. Entonces, hay que definir en dónde queremos que las personas pongan la atención y en eso Gustavo Petro se ha equivocado terriblemente porque ha puesto la atención en temas que no son los fundamentales de su gobierno. Temas que ni siquiera a él mismo le interesan. Pero además de eso, también se ha metido en algo que históricamente él ha hecho y es a pelear con los periodistas, a pelear con la prensa colombiana sin ninguna necesidad, a dárselas de censor de un grupo que no necesita la censura de un gobierno pero que además hace ver a Petro como lo que tal vez él no quisiera que lo vean, como una persona autoritaria y una persona que está fuera del tiempo. Entonces, creo que sí está tuiteando demasiado. Es decir, si él escuchara, habría que decirle cierre su... bueno, déjela abierta, pero no use esa cuenta de tuiteo. ¿Mario está de acuerdo con que se le va la mano en el tuiteo al presidente Petro? Sí, desde el punto de vista gubernamental. Es decir, el presidente está para gobernar y bueno, si bien comunicar es otra forma de gobernar, debe concentrarse más en la ejecución que en la agitación política o en la propagación de su ideario. Sí, hay abuso en Twitter, pero digamos que mirado de una manera desapasionada corresponde a la lógica de su campaña, punto uno, y a la lógica de las campañas presidenciales y a los gobiernos hoy en día. Digamos que el pionero en ese sentido, en ambos sentidos, fue Barack Obama en lidiar con su campaña a través de Twitter y comenzar a gobernar a través de Twitter, lo que levantó la molestia de la prensa estadounidense. Recuerden que estuvimos... y lo mismo pasó con la familia Kirchner en Argentina. En ambos casos, recordemos que estuvimos a punto de ir a una huelga de medios porque el presidente o los presidentes no daban ruedas de prensa, no comparecían en rendición de cuenta frente a los periodistas, no ofrecían entrevistas y solo se comunicaban desintermediando a los periodistas a través de Twitter. A Barack Obama le tocó echar marcha atrás y a los Kirchner también les tocó echar marcha atrás y comenzar a hablar con los periodistas en la idea de ofrecer una información más maciada, más digerida y con mejor interpretación, permitiendo el trabajo crítico de vigilancia de los periodistas. Pero también ha habido, insisto, Darío, en lo que tiene que ver con Twitter y en la comunicación, desvaríos y errores por parte de algunos medios y por parte de algunos periodistas. Hay que mirarlo también en ambas instancias. Mario, ¿hasta qué punto puede ser estratégico para un gobierno crear un enemigo en los medios de comunicación? Lo han hecho otros gobiernos en otros países. ¿Y hasta qué punto también en ese afán de protagonismo, en esa ansia de preponderancia que usted también menciona en el artículo, para algunos medios es importante convertirse en esos interlocutores nefastos, por así decir, según la mirada del gobierno? Desde el punto de vista de la propaganda política, es absolutamente eficientísimo construir un enemigo, un enemigo a la altura que le permita a un gobierno, a una instancia mediática, a una empresa, a una persona en particular, tener un tipo de interacción que le permita a esta dicotomía de observar lo bueno y lo malo, lo preferible y lo no preferible. Pues bien, me parece que el gobierno Petro ha querido construir un enemigo donde junta élites y medios en esa perspectiva, viéndolos como el obstáculo para la realización de sus políticas y de sus proyectos. Hay algo de razón, pero en la mayor parte no tiene razón. Las reformas han fallado fundamentalmente por problemas de ejercicio político, pero también desde los medios o también desde el entorno de los medios y desde otros entornos políticos han querido construir otro tipo de enemigo político en lo que tiene que ver con Gustavo Petro. Y ahí cambió un poco la estrategia, ¿verdad? Los medios y cierto sector ideológico de nuestro país construyeron el enemigo Petro asociado al castrochavismo. Cuando se dieron cuenta que eso no funcionaba, que no resultaba, entonces desinstalaron esa lógica confrontacional y hoy coincidencialmente o por razones de apaño han logrado a través del escándalo político menguar, minar esta perspectiva del dominio de la agenda política. Y hoy el escándalo político se convirtió en un arma poderosísima de ciertas instancias de derecha y de ciertos medios y de ciertos periodistas en la idea de captar la atención, de lidiar con la atención y de cambiar la estrategia política frente a Petro teniendo en cuenta que confrontacionalmente no les iba bien y crecían a Petro. Hoy la perspectiva es deslegitimar, desprestigiar, fragmentar, reinterpretar, resignificar y hacer ver como si este gobierno, y eso pues queda a la interpretación de cada uno de nosotros, si este gobierno se parece, es igual o es distinto a los anteriores gobiernos, aunque la lógica del escándalo político es hacer ver que este gobierno es igualito a los anteriores. Liliana, ya saliéndonos de Twitter, quisiera conocer su opinión sobre esto, si la confrontación es parte de una estrategia o es real, si el escándalo político al que se refiere Mario es una arma que usan unos sectores de la oposición o es realmente algo que ocurre dentro del gobierno y simplemente los medios reproducen. Yo creo que este tema de la confrontación, históricamente Gustavo Petro siempre ha dicho, ha sostenido y cuando empezó a usar Twitter lo dijo, me voy a saltar a los medios porque ellos cuentan o no. Entonces, esa confrontación claramente siempre ha existido. Lo que pasa es que creo que hoy Gustavo Petro está haciendo mucho más fácil el trabajo de esos medios militantes, que no son todos, son algunos, que están completamente en contra de cualquier cosa que él diga o haga, que pueden ser enemistades anteriores o temas que tengan que ver directamente con política. Se los está haciendo muy fácil en el sentido de que no se está dedicando a los temas importantes. Yo creo sinceramente que Gustavo Petro por muchos momentos olvida que él es el presidente de Colombia y todavía se siente haciendo como campaña de oposición y por eso ataca a grupos, a personas. Se le olvida que está allí, pero no solamente lo hace desde una plataforma como Twitter, también se ve claramente cuando no tiene una política clara o estrategias claras en la comunicación pública del gobierno, en los medios, en la radio pública, con la televisión pública. Todo es como súper confuso en lo que tiene que ver con comunicación. Hay como un terrible, como una poca, muy poca importancia por parte de este gobierno a lo que significa la comunicación pública y a lo que significa lo público. Y entonces Petro hace lo que se está haciendo hoy, lo están haciendo muchos líderes hoy en el mundo y es personalizar la política como si fuese él el que existiera solo y así no se puede, insisto, cuando es el primer gobierno de izquierda que está subido allí y cuando son temas grandes e importantes los que se están jugando, que no se deberían perder o no deberíamos estar tan desinformados porque el presidente se la pase tuiteando. Creo que eso es importante. Y claro, hay medios y personas y contradictores que aprovechan de esos tuits, muchas veces sin sentido. Es decir, ponerse en peleas con periodistas o con opositores no es el trabajo. Graduarlos, sí. Pues ya precisamente introduce Liliana a este tercer punto y es, Mario, Liliana, el aspecto de la política de comunicación oficial, de si hay un programa, digamos una estrategia, sino un programa de comunicación formal que lleve a una Secretaría de Información y Prensa, a una Consejería de Comunicaciones, a un manejo de los medios públicos, ya que en Colombia los medios públicos los maneja el gobierno. ¿Algo que se vea consistente, a unas ruedas de prensa, a un tipo de información organizada? ¿Falta de esto, Mario? Bien, lo primero que tenemos que decir es que había o hay en el fondo, en el trasfondo, una estrategia de comunicación política. ¿Verdad? Digamos, allí no ha habido improvisación o desprendimiento. Sí, sí la ha habido. Lo que pasa es que la figura presidencial ha sobrepasado, el talante presidencial ha sobrepasado esa estrategia y el presidente ha creído que su carisma, que sus modos de decir, que sus lógicas de representación son superiores o más eficientes a esa estrategia de comunicación política. Es decir, el presidente tiene una estrategia, pero no le cree a la estrategia de comunicación política. Y como no le cree, no la cumple. Deja a su intuición, a lo espontáneo, las decisiones, eso muestra lo que decía Liliana sobre su representación en Twitter, a su emocionalidad, a su carácter reactivo, las iniciativas de comunicación política y se olvida de las líneas trazadas por la estrategia de comunicación política. Ahora, ¿en dónde falla esa estrategia de comunicación política? En que hay una figura que sobrepasa a quienes la han generado. Y la sobrepasa, y no solo la sobrepasa, sino que además las desprecia y las olvida. ¿Cuál sería la solución? Que hubiese una estrategia de comunicación política a la cual el presidente tuviese que hacerle caso y a la cual obedeciera. Pero el talante de Petro no es ese. Ese no va a funcionar porque ese no es su talante. Acaba de despedir o terminar el contrato de su asesor de comunicaciones. Y uno tiene que decir, conociendo como lo conocemos, a su jefe de comunicaciones, que es una persona idónea, que es una persona capaz, que es una persona seria, que tenía un traza o que tenía una trayectoria. Pero si el presidente no le cree, si el presidente no sigue el libreto, si el presidente sigue confiando en su intuición, pero sobre todo sigue confiando en su vanidad, en su perspectiva personalista en la propaganda, pues ningún tipo de comunicación política va a funcionar. Y eso ha abierto una brecha enorme, que ha aprovechado la oposición, por un lado, y que han aprovechado, no siempre de manera digna, algunos medios de comunicación para filtrarse por ahí y abrir orificios que hoy son manifiestos en estos problemas de comunicación política, donde el problema, Darío, y Lidiana, yo quisiera insistir en esto, el problema no es ni del gobierno, ni de los medios, ni de los periodistas, ni de algunos periodistas, sino de los ciudadanos. Finalmente, quienes estamos perdiendo somos los ciudadanos, porque no estamos visibilizando los temas importantes, se están invisibilizando otros que son importantes, y estamos en este ambiente lleno de ruido, contaminado, sobreescandalizado, donde prima la emoción, donde no hay argumentos, donde no hay debate sobre el fondo, y nos quedamos sobre las cosas simples. Para citar un ejemplo, y seguir con ello, esta parte es, ¿qué hizo el presidente las 24 horas que se le perdió a los periodistas en París? Y así tildaron los medios. Entonces, nos quedamos con las bobadas, con las simplezas, con las simplificaciones, y nos olvidamos de lo realmente importante. Sí, y también en la preparación de este programa, y hablábamos, Mario, de si lo, como contraprestación a eso, o como réplica a esto que está pasando, pues unos medios y unos periodistas se están enfocando en aspectos de la forma. Y también mencionaba usted el caso de la lectura que se hizo al viaje de Francia a Márquez. Eso, al viaje al África. Eso también le voy a pedir que me lo comente. Y de una vez, el tema de los escándalos, pero de todas maneras, las cosas que ocurren dentro del gobierno, esos desórdenes internos, al final te cuentas si suceden. La forma en que despide a sus ministros son cosas que finalmente sí suceden. Entonces, miremos esos dos puntos. Bien, sobre lo primero, digamos, frente a la solidez argumental de Petro, digamos, la oposición ha encontrado que no ha encontrado un rival de peso, un contradictor de peso. En esa medida, su disputa no es de carácter conceptual o argumental. Lo mismo pasa en las entrevistas, ¿verdad? Lo que vemos en las entrevistas frente al presidente o con el presidente es que o por falta de preparación o por exceso de ideologización, el periodista sale mal parado frente a un presidente que está bien preparado. Eso es bueno decirlo, que es óleo y que es coherente en sus argumentaciones. Y entonces, ese sector de la prensa o ese sector de los medios, porque aquí siempre es bueno diferenciar medios de periodismo, ese sector de la prensa ha desviado la atención sobre las cosas menos importantes, ¿verdad? Tened en cuenta que en las más importantes no tiene la suficiente idoneidad. Y entonces, hoy el debate es sobre el masajista de la primera dama, sobre los vestuarios de la vicepresidenta, sobre si es una violación a la libertad de expresión el utilizar espacios triplada en televisión, cuando eso está claramente concebido y claramente definido. Y sobre esto que decíamos sobre el viaje del presidente a París, en vez de pedirle rendición de cuentas sobre lo que hizo, se van por las ramas creando suspicacias. ¿Qué hizo el presidente que se perdió 24 horas? Pero también la pelea de su jefa de gabinete con su embajador y hombre cercano en su campaña, en la que aparentemente y se menciona una financiación ilegal de la campaña Petro. ¿Esto, de todas maneras, es algo que sí sucede o es un sobredimensionamiento por parte de los medios? No, sucede. Y es ahí donde las audiencias requieren el trabajo periodístico, pero un trabajo periodístico sobre hechos, Darío, sobre verificación, sobre pruebas, no un trabajo periodístico sobre versiones, sobre opiniones, sobre ataques, sobre calificativos. Entonces, al presidente se le reclama transparencia con toda la razón, ¿verdad? Al canciller se le reclama transparencia porque extendió tres semanas el contrato del embajador en Venezuela después de este escándalo. Hay que reclamar esa transparencia, por supuesto que sí, pero al periodismo no le corresponde ni la diatriba, ni el chisme, ni la especulación, ni las perspectivas que buscan construcciones imaginarias perversas, sino esto, la rendición de cuentas sobre los temas centrales de este país, sobre la transparencia, sobre si hubo o no hubo corrupción, pero no sobre los temas personales o no sobre los temas de relacionamiento o no sobre los temas de oídas o de especulaciones que se han tomado la agenda y que han terminado por cansar a los ciudadanos. Liliana, su opinión, ¿le cabe esta crítica también a unos sectores de la prensa y de los medios sobre lo que están viendo y lo que están contando? Sí, yo creo que algunos periodistas están tomando como el papel de moda que es el de influenciadores y se les está envidando como la importancia que tienen en la construcción de una democracia, es decir, también es papel del periodismo que crea en las personas que están contando la historia que está sucediendo en un momento particular, entonces creo que en la medida en que algunos periodistas se quieren ser influenciadores y se convierte más, se vuelve para ellos más importante el click que la construcción de democracia o la construcción de un modelo de país determinado, pues pasan cosas como estas y creo que algunos periodistas hoy se están un poco en esta crisis de los medios y del periodismo, se desvían de eso por lo cual estudiaron periodismo en algún momento o por lo cual se dedicaron, lo olvidan y se dedican a ser como los influenciadores de moda y son dos cosas distintas y en la medida en que esas dos se mezclen pues los resultados siempre van a ser estos, nos va a seguir pasando que la agenda la pone no necesariamente el que esté contando las historias más ciertas o que lleven más hacia una democracia más fuerte. Bien, ahora sí y para concluir ustedes ¿qué panorama ven Mario? Si pueden llegar a una radicalización de la que tanto se habla y tanto se teme en cuanto a la posición del gobierno frente a la prensa y a los medios en general, es decir, a la adopción de una ley de orgánica de comunicación de control como ha sucedido en países vecinos a que de pronto algunos periodistas tengan que salir del país a este tipo de situaciones tan graves tan delicadas que se han dado en otras naciones. Lo más grave Darío en primera instancia es el deterioro del debate público. Digamos, esa es una cosa que ya estamos viviendo y que nos afecta a todos y ese deterioro del debate público puede llevar a instancias que no queremos vivir en nuestro país ni a leyes mordazas ni a leyes de los caballos ni a presiones indebidas sobre medios y periodistas ni a presiones extremas por un lado, ¿verdad? Pero por el otro lado tampoco queremos que ese deterioro del debate público lleve a una radicalización del gobierno o de la política gubernamental. Al gobierno hay que darle aire y a los medios hay que darle aire. Por eso la importancia de este tipo de debates, por eso la importancia de este tipo de conversaciones donde hay que invocar la ponderación de parte y parte para que haya juego en la esfera pública para el gobierno y no se radicalice porque no queremos que se radicalice y para que los medios puedan ejercer fielmente su trabajo pero sin que se radicalice ofreciendo garantías para un buen trabajo periodístico. Ese es el papel de la cadena ese es el llamado a dialogar para no extremar en esta pelea de enemigos irreconciliables que no le hace bien ni al periodismo ni a la comunicación ni a la política pero insisto ni a los ciudadanos. Liliana ¿y usted qué panorama ve? ¿Hacia dónde nos va a llevar esta tensión esta confrontación y este estilo de administrar la comunicación? Pues yo soy romántica y soñadora entonces esperaría que hubiera cambios sobre todo desde el discurso del gobierno pero creo que el cambio fundamental que tenemos que dar es decir esa esfera pública jabermaciana de personas que argumentan sabios y santos que argumentan santos me refiero los que están en el cielo que argumentan perfectamente eso no existe nunca va a existir y el debate cada vez se degrada más cuando estamos en esas plataformas de de comunicación digital como twitter cada vez se degrada más porque allí no estamos para cosas largas o para reflexiones estamos para vivir la emocionalidad entonces creo que hay que dedicar a lo suyo es decir ya hay influenciadores que ellos lo hagan los periodistas no se pueden dedicar a ser influenciadores o los reyes del click eso eso es claro o se pueden pasar también para el lado de los influenciadores pero que sea claro ese cambio y el gobierno se tiene que dedicar a los temas de gobierno que es lo importante dentro de ese modelo de país que está construyendo y que nos está ofreciendo entonces creo que al final de lo que se trata aquí es de que cada quien se responsabilice de lo que le toca de lo que le corresponde de lo que le interesa Petro lo dijo en su discurso de posesión quiero ser el gobierno de la unidad eso también se hace o sobre todo se hace desde cómo lo comunica porque el discurso lo tiene claro y ya ganó con ese discurso entonces ahora lo tiene que comunicar bien y luego los medios cómo se juegan su papel de ser garantes de la democracia y luego los influenciadores que hagan lo que tengan que hacer en ese mundo lleno de pasiones que son ser responsables simplemente bueno pues este es el registro del momento vamos a ver qué pasa dentro de unos meses ojalá no ocurra lo que en otros países ha sucedido después de estas tensiones entre un gobierno y sectores de la prensa pues muchas gracias a Liliana Gómez a Mario Morales sus hojas de vida aparecerán aquí al terminar este programa los invitamos a que se suscriban a que envíen sus comentarios que nos sigan y a que miren todos estos programas que hemos hecho en Razón Pública al aire que tengan unos buenos días muchas gracias a ustedes hasta luego gracias gracias ¡Gracias!